Hola, ¿qué tal familia? Hola, vamos a volver ricos Hoy venimos con un reto Vamos a hacer un reto hoy De los números Y quien vaya adivinando los números Dependiendo de qué número digan Ahí van a ver ciertas cosas Va a haber billetes Desde la nominación De aquí en Colombia Desde 2000 hasta 20.000 Dependiendo Dependiendo del número que diga Puede haber algún reto Algún baile, alguna adivinanza O se llevan el billete ¿Cuánto es el monto? El monto en total que hay ahí Si puedo comprar una O sea que si yo gano un billete tengo que hacer algo Dependiendo, si de pronto se dice un número Que no tiene billete, tiene que hacer lo que dice Por favor Pensé que eso era en vivo Para que me llamaran Entonces ahí vamos Vamos, empecemos Yo no voy a jugar en este caso Porque yo soy la que voy a manejar No, pero yo con esa plata puedo comprar moto No señor, esos montos mínimos ¿Por qué van a comprar cuatro panes? Eso es para el pan Para el pan de todo Entonces empieza Meli Vamos con los números del 1 al 100 1 al 100 Del 1 al 100 ¿Cuál es el número? El 1 con el 0 El 10 se llama El 10 Eso El 10 El 10 Ahí pueden evidenciar que el número 10 tiene un billete Llegar un billete Se ganó un billete El 11 se ganó un billete De 20 De 20 nunca ¿Se le imagina? ¡Ay! ¡Para que te quita un palo de 5 mil! ¡Vamos! 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 ¡La de 10! ¡La de 10! ¡Vamos! ¡El 16! El 16 Vamos a ver si está Porque es el 1 al 100 Pero no hay en todos Vamos a ver si está el 16 ¡Ja, ja, ja! El 16 ¡Ay! Ya lo veo que bailas ¡Ay, buena madre! Yo lo vi ahorita, no sé ¡Ya! Se ganó un billete ¡Ay, no! 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 ¡5 lucas, papá! ¡5 lucas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos bien! El 44 El 44 El 44 No existe ¿Cómo así si es el 1 al 100? Pero yo le dije a mi Sí, no está No están todos los números del 1 al 100 Pero no están todos los números ¡Cero! ¡Cero! ¡Perdió! El número de ganador El 7 de diciembre El 7 El 7 Yo le iba a decir ¿Qué va a ir? El 7 Ahí no pueden evidenciar ¡Baile viral! Se ganó rico ¡Baile viral! Colóquemelo ahí Colóqueme uno ahí ¡Vamos, vamos! ¿Cuál dice? No, baile viral dice Lilipons 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 ¡Lilipons! ¡Lapio! Sí, aquí ya hay No veo guardadillas ¡Lilipons! Uy, ¿por qué? Pero peor la hizo La voz, chállate Usted no baila Pero no hay Porque no existe ¿Por qué me gané el Leo 5.000? ¿Quién? ¡Páile el dolor! ¡Biso! ¡Cumplido! ¡Reto cumplido! ¡Reto cumplido! ¡Vamos! ¿Quién sigue? ¡Melly otra vez! ¡Ah, no! ¡Ay, no! ¡No, señor! Ese fue el número rápido ¡No, señor! ¡Muyense mucho! ¡Ya lo dijeron! ¡Para atrás! ¡No, no! Perdió la... Perdió, ¿qué se dijo? ¡Ahí, qué sé! No se puede repetir ¡Ya, ya, qué sé! ¡Vamos! ¡Veintiséis, veintiséis! Sin repetición y voy a contar de tres ¡Veintiséis! ¡No existe! ¡Vamos! ¡No, pero quién es! ¿Por qué sí saben de qué tal? ¡Tres! ¡Vamos, Nia Sonia! ¡Tres! ¡El cincuenta y siete! ¡Cincuenta y siete! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡No existe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nifer! ¡El veinte! ¡El veinte! ¡Nifer, ya estamos conectados! ¡Ya estamos pensando en el número! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Llegaró! ¡Esos son dos mil! ¿Y vos sos dos mil? ¡Llegaló! ¡No traigo y abrir! ¡Cincuenta y siete! ¡Vamos! ¡Váyamos! ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¿O lo dijeron, no? ¡Sí! ¡No me llevo! ¡Y! 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 80 ciudad con letra 85 85 nada pasen el 1 el 1 si está y se ganó un billete se va muy rico se va muy rico se va muy rico el 25 el 25 25 yo creo que los números lo loco el 25 no está no está el 25 el 34 34 ay el 25 si está ya son ya si está no olvide bien si 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 sigue intentando ¿cómo? 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 el 25 sigue intentando sigue intentando no está espérame no 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 está papá 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 Ibañez 3 62 62 62 nada no está mire Kendall mire Kendall casi casi con un número mejor dicho no está ¿cuál es el 31? no está el 31 el 13 el 13 el 13 el 13 el 13 no está nada el 13 pero dijeron 13 sí baile viral no hace más ya bravo no está sentido bueno sigue usted espere que aquí nombraron y yo dije ya 69 ¿quién? ¿va usted? sí era el 33 uno 69 nada pasen pasen doña Sonia el 29 29 dan 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 pase paso pasan no está el 19 no ya ni un billete de dormir ¿por qué hables 3? no yo no pasan 19 no está el 15 el 15 15 15 15 15 el 15 sí está billetico billetico para el papá y bañe el 18 el 18 eso ya lo dijeron pero ya paí lo sé aunque perdía claro amor perdió el tiro piensa en lo que ya dijeron pero amor espere espere deberíamos tener en cuenta que mañana no va a retener tantos números que ya hayan sí dígale otro dígale otro número venga nada nada espere 85 85 85 eso no es cerca no nada 85 no hay el 8 el 8 vamos pasen el 8 el 8 el 8 sigue intentando ahí está sigue intentando venga no no el 50 el 50 no mami pero te dices que hizo los números que hice que hice un baile viral no 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 fue mi culpa ustedes lo dicen ya ya vente ahí va ahí va el anuncio el anuncio el anuncio baila el anuncio te pague tu premio ya casi ahí vamos ahí vamos 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 que tal ah no quien va 57 57 nada no yo estoy más sanado y usted año el 88 va a cantar no vaya no lo sé pero estoy todo en mi yo no sé dónde estaría pinche en la madre ahí están colgados pero piensen lo rudo que han dicho solo tú me echas hermano todo el mundo eso te churman el churman el famoso ¿quién la conoces? la mamá mi mamá es que comien callao come dos veces vamos no dejes que nadie se entere escápate vamos vamos listo reto cumplido va Kendall 88 no ya lo dijeron ya lo dijeron ya lo dijeron usted dio los números y yo quedoqué amor y amor dígan 28 digo ella va 28 28 yo no diga que tampoco ay no mi jeta decíblese no está el 14 el 14 la niña no porque ya el hijo ¿por qué no le dice usted? o sea ese número no me han dicho va David el 68 yo ya lo dije va David si el 68 ya lo dijo ya David 60 60 60 uff madre se ganó un billete de 10 20 de 10 tarán vamos 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 70 70 ya casi vamos 70 no existen no existen no existen más negros el número 100 el número 100 el 100 se ganó el 20 te ganó un billete te ganó un billete imposible porque el número está muy básico ay te ganó 2 mil yo ya llevo 9 mil vamos papá Ibáñez yo sí 99 nada no existe el número no vamos ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal vamos? pero ¿cuál es que tenemos el 100 el montón de números? 95 95 nada no existe va David espéreme espéreme estamos 30 los 20 y pico 35 35 no 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 está no existe 38 38 38 solo de 100 mil de 4 mil no sabe no no está espéreme espéreme de 30 hay 2 imagínese sí sí hay no nada 38 nada no hay que más 30 porque hay más 23 tampoco de él nada 23 no hay no hay no hay 23 solo hay 2 que quedan ahí solo lo que quedan faltan un montón de billetes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 billetes entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? mierda el 66 ¿cuál dijo? yo dije el 23 ¿sí yo que no? ¿ah? yo dije que no 66 66 sí fruta con la té una fruta con la té la que dice ahí una fruta con la té fruta con la té sí ¿todas tuas jovas? ¿no? ¿cúrate? ¿todas la té? ¿todas la té? ¿todas la té? ¿todas la té? ¿todas la fruta? ¿todas la fruta? ¿todas la fruta? sí, tomate arbol listo y este ya ¿qué tal? le doy uno de la suerte ¿lady, usted cuál dijo ahorita que se ganó los 5,000? vamos a estar mal ¿sí que qué tal? ¿cuál dijo a Dave que se ganó? ah, ya sé ¿sí que qué tal? ¿cuál de ahorita? me lo haré si le digo así ¿sí o no? ¿qué tal? dígalo el 66 ¿qué tal? dígalo 38 no, ya lo dijeron mi amor el 20 para la niña el 20 ya lo dijeron digo yo y ahí está el 20 29 para la niña no, ella que lo diga un número díganle lo yo si quiere pero díganle otro, otro, otro 50 no, ya lo dijeron díganle otro lo dijo doña Sonia el 50 que se ganó el baile de Dave 27 27 bueno, yo lo voy diciendo que ya no hay del 1 del 1 al 20 si hay pero del 20 en adelante también ahí, ahí, ahí sí, sí ¿qué número tiene que usar? 27 no, no está vamos, dale Dave vamos, mi sabor del 1 al 20 hay más 18 18 nada no está ahí sí, sí, sí perdón, perdón excuse me si está ya yo no sé mi guayando